Tres muertos y 17 heridos dejó un trágico accidente de tránsito a la altura del municipio de Venta Quemada en la vía que de Bogotá conduce a Tunja, cuando este bus, afiliado a la empresa Concord, sufrió un volcamiento lateral. A la altura del municipio de Venta Quemada, en la ruta Bogotá-Tunja, aproximadamente a las 15 horas reportan este accidente. Hoy tenemos una superficie sumamente lisa, tenemos lluvia, tenemos granizo, que fue como el preámbulo al accidente. Según las evidencias recogidas de primera mano, el conductor pierde el control del vehículo y hubo volcamiento lateral. En este momento, pues están terminando las diligencias con nuestro equipo técnico de la seccional de tránsito. Ante este hecho, resultaron tres personas fallecidas, 12 personas que fueron trasladadas a los diferentes centros asistenciales de Venta Quemada y de Tunja y seguimos en el desarrollo del procedimiento. Las fuertes lluvias y un aparente exceso de velocidad generó que el conductor perdiera el control del vehículo y algunos pasajeros salieron expulsados. Las víctimas mortales fueron identificadas como Gabriel Enrique Barreto, Jorge Enrique Ruiz y Aminta Rodríguez. Dentro de los heridos se encuentran seis mujeres, ocho hombres y cuatro niños. Las autoridades investigan las causas del accidente.